Buen día camaradas, quería comentar una publicación realizada por Gonzalo en el grupo de Facebook Aplicando el materialismo histórico del cual yo soy el creador. Comparte una publicación de peronista de un tal Juan Domingo Perón, 22 de enero del 2013, hace unos 7 años. Eva Perón y su crítica al materialismo marxista. Aquí está en la foto. Bueno, una especie como de caricatura, ¿no? Está Evita, dándole chirlos a Lenin. Bueno, el título es Eva Perón y su crítica al materialismo marxista. Dice el comunismo en el mundo, la historia del comunismo nos permitirá comprender mejor la historia del peronismo. Bueno, acá lo que básicamente desarrolla Evita es ese viejo versito peronista que no somos ni yanquis ni marxistas, ¿no? Básicamente lo que hace Perón, según Evita, es anular, por un lado, el capitalismo con la independencia económica y, por otro lado, él, para anular la acción comunista, concibió la justicia social. Y son los dos benditos independencia económica y justicia social del peronismo. Bueno, acá por lo menos reconoce Eva Perón, como el mismo Perón reconocía, que el capitalismo es la causa del comunismo. Explica, bueno, toda la historia precedente a los movimientos comunistas antes de Marx. Y, bueno, hace una crítica positiva y negativa a Marx. La positiva es que, dice, el gran éxito de Marx reside no tanto en haber descrito el capital y el cerebro en manifiesto, sino en haber visto que, frente al capitalismo, una fuerza internacional solo podía oponerse a la unión de todos los obreros del mundo. Bueno. Dice, yo les voy a decir por qué pasaba esto. Porque, frente a Marx, no ha habido términos medios. Solamente nosotros, que no somos capitalistas ni comunistas, que no tenemos por qué odiarlo, porque no estamos en el sector de sus enemigos, no tenemos por qué quererlo ni hacerlo a semidios, porque no estamos con él, ni él es nuestra bandera. Podemos analizar su obra y su figura con serena frialdad. Y, por primera vez después, su muerte con una gran imparcialidad. Bueno, a ver, ¿qué surge del análisis de Evita con profunda frialdad y gran imparcialidad? Bueno. Dice que, bueno, que básicamente lo que más le reconoce es esa consignal proletarios del mundo unidos. Por eso dice que, recuerden ustedes, que eso mismo repite y repetirá siempre el general Perón a sus trabajadores unidos. Dice Perón, los trabajadores son invencibles. Si Marx hubiese hecho solamente eso y si hubiese dedicado a esa teoría, uniendo a todos los trabajadores del mundo en procura de soluciones justas a sus problemas, su gloria sería indiscutible. Pero lo discutible de él es, y seguirá siendo, siempre su doctrina. Estaba destinada al pueblo y muy pocos hombres del pueblo la abrazaron conscientemente, muchos tal vez inconscientemente, sin saber con exactitud de qué se trataba. Más bien como un gento de rebeldía. Bueno, la doctrina de Marx es, por otra parte, contraria a los sentimientos del pueblo, sentimientos profundamente humanos. Niega el sentimiento religioso y la existencia de Dios. Podrá el clericalismo ser impopular, pero nada es más popular que el sentimiento religioso y la idea de Marx. El marxismo es además materialista y esto también lo hace impopular. El marxismo es extraordinariamente materialista. Vaya a saber lo que Evita piensa sobre eso, ¿no? Además es impopular porque suprime el derecho de propiedad tan profundamente humano. Bueno. Su doctrina es totalmente contraria al sentimiento popular. Solamente por desesperación o desconocimiento de la doctrina marxista, pudo el comunismo difundirse tanto en el mundo. Se difundió más por lo que iba a destruir que por lo que prometía construir. Ustedes pueden comprobar a cada momento que los comunistas no son hombres constructivos, son personas que todos lo anionan, son extraordinariamente demagógicos, porque no tienen responsabilidad y porque jamás piensan en cumplir con sus promesas. Prometen y prometen solo para destruir. Luego vendrá quien construye. Bueno. Con eso es suficiente. Sigue acá analizando los bolcheviques. A ellos no les interesaba el pan de los trabajadores. Se opusieron a Perón. Bueno. Y sigue. Y sigue. No olvidaremos jamás a Perón. Todo una basofia. Completamente. Si quieren leerlo, léanlo. Pero me quedo con esa frase, ¿no? Con que los comunistas solo queremos destruir. Aquí está lo que decía la sexta clase, editada el 10 de mayo de 51 por Eva Perón. Eva Perón castiga al niño marxista-leninista personificado en Lenin. Bueno. Sin palabras, ¿no? Lo que quería comentar especialmente es como, bueno, como hago en el comentario a la publicación lo llamativo de una basofia. Eva coincide con los filofascistas como Axel Kaiser que dice que los comunistas destruyen que se puede agregar. Todo dicho. Bueno. Viene a cuento de la publicación que realicé ayer un video sobre el filofascista pro-imperialista yanqui Axel Kaiser el chileno que justamente hizo un video hace poquitos días sobre el coronavirus diciendo, por ejemplo, entre varias lindezas gracias a Dios Piñera es el presidente de Chile, ¿no? y dentro de todas esas lindezas una fue que los comunistas solo destruyen. Fíjense cuando Eva afirma que los peronistas no son no están ni a favor ni en contra del comunismo tiene una posición la famosa tercera posición en realidad eso es absolutamente falso. Los peronistas están con la burguesía son una de las valiantes de la burguesía ¿no? En este caso representantes de la pequeña mediana y gran burguesía nacional frente a la otra burguesía la imperialista pero no tienen una posición imparcial como Evita dice y justamente eso se ve claramente cuando coinciden en su febril anticomunista anticomunismo que los comunistas solamente destruimos a eso simplemente contestarle con la experiencia histórica de 30 años de construcción de la Unión Soviética realizada por el camarada de Stalin es más que suficiente venceremos camaradas de la Unión Soviética de la Unión Soviética ¡Gracias!